Y seguimos con el sabor original, este es un gapelucho acá en México, la única y original, sombra de tierra caliente. Hoy quiero relatarle a todo el que me escucha, la terrible tragedia que a mi me sucedió, pues cuando me casaba aún desconocía. ¿Qué clase de ese grita fue la que me tocó? Un martes por la noche, noche de luna llena, como eso de las doce, a mi casa llegué, oí que platicaban allá por la azotea, pueden imaginarse que susto me llevé. Porque miré a mi suegra volando en una escoba, a mi me preocupaba que se fuera a caer, yo pecaba ligero, pues no me imaginaba que ella le estaba dando clases a mi mujer. Ahora mis hijitos, les quiero decir que soy la bruga que anota, cacle, cacle. Hoy quiero relatarle a todo el que me escucha, la terrible tragedia que a mi me sucedió, pues cuando me casaba aún desconocía. ¿Qué clase de ese grita fue la que me tocó? Un martes por la noche, noche de luna llena, como eso de las doce, a mi casa llegué, oí que platicaban allá por la azotea. Pueden imaginarse que susto me llevé, porque miré a mi suegra volando en una escoba, a mi me preocupaba que se fuera a caer, yo pecaba ligero, pues no me imaginaba que ella le estaba dando clases a mi mujer. Y por eso te digo, Juanito, que es mejor tener una mula vieja, que una suegra mula. Porque miré a mi suegra volando en una escoba, a mi me preocupaba que se fuera a caer, yo pecaba ligero, pues no me imaginaba que ella le estaba dando clases a mi mujer. Porque miré a mi suegra volando en una escoba, a mi me preocupaba que se fuera a caer, yo pecaba ligero, pues no me imaginaba que ella le estaba dando clases a mi mujer. Mis hijitos, quiero decirles que ya me voy a despedir, a todos mis novios del asombro de tierra caliente, les entrego un beso y todo, todo lo que sobra de mí. Adiós. Gracias.